Durante la tarde de este lunes, un grupo de hombres armados que viajaban en tres vehículos dispararon contra una camioneta Renault. Los hechos acontecieron sobre la calle Hilario C. Salas, casi esquina con prolongación de Miguel Hidalgo de la colonia Benito Juárez en el municipio de Coatzacoalcos. De acuerdo al reporte preliminar, aparentemente se trató del secuestro de un empresario y que la víctima sería el conductor de la camioneta Renault Capture con placas de circulación YBA261A del estado de Veracruz, la cual quedó abandonada en el lugar, atravesada y con las llantas ponchadas. Los hechos acontecieron alrededor de las 16 horas de este lunes y se indicó que un grupo de hombres armados, provisto de equipo táctico tipo policial, pasamontañas, armas largas y cortas, quienes viajaban a bordo de dos camionetas y un automóvil, perseguían a la unidad de la víctima y en el punto antes referido abrieron fuego. Sin embargo, se desconoce el paradero del empresario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!